Muy buenos días. Empezamos esta conexión virtual con todos los seguidores de Última Hora justamente en las redes sociales. Les saluda Roberto Santander. Este encuentro virtual justamente se da en el marco de los 50 años del aniversario que cumple el diario Última Hora. Un 8 de octubre de 1973 nacía este diario justamente para marcar en un contexto político, económico, social, por decirlo así, y que a partir de ahí son prácticamente cinco décadas que está marcando agenda en todos los aspectos. Y en este espacio virtual que estamos aquí compartiendo, le tengo a dos referentes del diario Última Hora. Por un lado al periodista y reconocido escritor Andrés Colmán Gutiérrez. Y por otro lado también le tengo al director del diario Última Hora, justamente Arnaldo Alegre, quienes van a estar compartiendo con nosotros todo lo que hace referencia a este aspecto importante que guarda relación a los 50 años del diario Última Hora. El diario estuvo realizando una serie de notas, inclusive una revista que se va a estar presentando, y una serie de actividades justamente para marcar este festejo que es sumamente importante dentro del contexto que marca un diario, donde justamente es importante también porque marca la agenda social, política y económica de un país, y que fue pasando por diferentes momentos y por diferentes etapas. Entonces vamos a hacer un recuento. Muy buenos días Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Última Hora. Un gusto también estar contigo, con Arnaldo, y con todos los lectores, usuarios, internautas que nos están siguiendo. Exactamente. Arnaldo Alegre, director periodístico del diario Última Hora. Buenos días y un saludo para toda la audiencia también, Arnaldo. Buen día, un placer estar con ustedes, con la audiencia. Supongo que estamos llegando a Paraguay y al mundo. Es un placer comunicarse al mundo y comunicar sobre todo que este domingo estamos recordando 50 años del inicio de una aventura que persiste, y que estoy seguro persistirá por mucho tiempo. La marca Última Hora es una de las marcas más importantes, si no la más importante del periodismo paraguayo. Efectivamente, como decías, en esto tenemos una serie de actividades para los festejos por el aniversario, y este fin de semana en especial tenemos el sábado 7, vamos a repartir, entregar con la compra de cada diario una edición histórica que rememora y recapitula todo lo que fue este proceso durante cinco décadas en que Última Hora fue testigo de la historia. Y como suelo decir, el periodismo ha dejado de ser el testigo de la historia, o la primera versión de la historia ya es la historia en vivo, porque ahora los medios digitales te imponen una dinámica distinta. Vamos a estar analizando con ustedes todo lo que fue, todo lo que trae este material y todo lo que fue el proceso de los 50 años, cómo llegamos hasta ahora, y fundamentalmente la perspectiva del periodismo, y la perspectiva del periodismo de calidad y los desafíos que tiene. A la par también comento y adelanto que el domingo tenemos una edición especial donde precisamente testimonio de cómo Última Hora acompañó el cambio en el mundo, en el Paraguay, en las costumbres, cómo Última Hora fue testigo de la transformación en estos últimos 50 años. Así mismo, director. Y yo creo que, Andrés Colmán, podemos empezar contigo haciendo un recuento. Tienes 42 años prácticamente de los 50 que el diario Última Hora está cumpliendo este 8 de octubre. O sea, realmente, como muchos dicen, Última Hora fue la escuela para muchos periodistas y muchos profesionales. Y haciendo más o menos un recuento de todo lo que fue esa experiencia, tus inicios también que marcaron en este medio de comunicación, como decía Arnaldo, es un medio de comunicación que nació, una aventura que se habrá dado allí por ese tiempo y que prácticamente supo sobrevivir y fue testigo de varias transformaciones que se fueron dando en los últimos años. De ser un medio tradicional, como es el papel, hoy en día Última Hora también marca tendencia en materia informativa en los medios digitales y en las diferentes plataformas. Sí, bueno, ya tuve la suerte de ingresar a Última Hora en junio de 1979, 18 días antes de que el Ministerio de Interior clausure el diario por 30 días, por la línea que venía ya sosteniendo. Y eso yo creo que es el primer mito que derribamos con esta revista, ¿verdad? Muchos dicen, no, Última Hora fue un diario inaugurado por Stroessner. Es cierto. O sea, todos los diarios que salían, si no venía Stroessner a inaugurar, no salían. O sea, ese era el tema. Pero ese inicio, que al ponerlo nomás como director a Isaac Kostianowski en la primera versión, ya marcaba una línea de qué es lo que el diario quería, yo creo que fuera muy hábil en esos primeros años en convivir con la dictadura e ir abriendo. Lo mismo pasó con el diario de la competencia y con otros diarios, ¿verdad? Bueno, yo entré acá a los 17 años. Muchos me consideran la memoria del diario. Mucha de la gente que estaba en esa época ya no está físicamente, por lo menos. Pero lo primero que creo que hay que celebrar es que en Paraguay muy pocos diarios pueden festejar 50 años. O sea, hubo una cantidad de diarios que algunos llegaron apenas al número cero y otros murieron en meses, en semanas, en pocos años, ¿verdad? Creo que la tribuna fue el único que estuvo más de medio siglo. Y ABC y Última Hora son los dos diarios que marcan, yo creo que es una continuidad periodística importante. Y Última Hora tiene además el agregado de que esta casa donde estamos, sobre la calle Benjamín Costán, entre 15 de agosto y Oleari, se imprimieron desde hace un siglo, justamente este año se cumple un siglo, de la aparición del orden. Y se imprimieron varios de los diarios históricos que acompañaron... Que pasaban por esta casa, este edificio. Como que serían los diarios testimoniales o los diarios faccionales. Sí. Y algunos muy importantes como del país. O sea, el país tuvo a Augusto Roba Bastos como secretario de redacción durante por lo menos cinco años. Sí. Y marcó una línea, justamente por eso fueron perseguidos, por eso fue cerrado. Aquí llegaron a entrar los guiones rojos, a romper todas las máquinas antiguas. Así que tiene una historia. O sea, tiene mucha historia, digamos. Y esa historia la estamos contando en la revista que va a salir el sábado. Contamos que además de cumplir 50 años, la casa editorial del país cumple 100 años. Exactamente este año, porque empezó en 1923. Así que hay mucha historia, muchas anécdotas que iremos demostrando, escribiendo, rescatando, quebrando mitos que hay sobre la historia. ¿Qué mitos, por ejemplo? Si se puede contar. Bueno, y otros. Muchos dicen que Última Hora fue condescendiente con la dictadura, que era del general Pablo Rojas, que era un colaborador de Stroessner. Y como te digo, es cierto. Yo creo que Pablo Rojas justamente tuvo la visión de que este diario tenía que venir a instalarse. Y por eso le contrató a su amigo Isaac Kostianowski, que en ese momento era una persona de la oposición, un periodista crítico, que fue exiliado inclusive en el 76 por Sabino Montanaro. Y bueno, falleció el coronel Pablo Rojas y lo tomó su hijo, que era jovencito en esa época, Papu Rojas. Y con toda esa inexperiencia, y yo creo que no sabía mucho el principio de periodismo, puso, por decirlo así, mucho huevo para capitanear un diario que tenía una redacción muy rebelde. Acá estaba Ana Iris Chávez Ferreiro, estaba yo, estaba Toni Carmona, estaba gente que era muy crítica con el sistema. Y bueno, ellos nos sostuvieron, nos apoyaron. La anécdota de cuando cerraron la última hora de la tribuna, la tribuna que ya venía en crisis, les dice a sus periodistas, lo siento muchachos, no vamos a poder pagar el sueldo durante este un mes que va a estar en silencio el diario. El caso de Papu Rojas fue distinto. Papu nos dijo, vengan igual al diario, vayan. El hijo del general, el coronel Pablo Rojas, que luego general, bueno, y nos pagaron el sueldo. Y nos mandaban a la cobertura, igual, la gente no decía. O sea, seguían con las coberturas, a pesar de esa situación de presión política y crítica económica. 30 días, presencia y ausencia de última hora, ¿verdad? O sea, igual trajimos un resumen de lo que había pasado en esos 30 días. Y la gente del gobierno nos veía en las conferencias de prensa. Y fíjense ustedes acá si el diario no está saliendo, ¿verdad? Y nosotros ahí teníamos que pechugar y bueno. Son un poco las anécdotas. Como para remarcar lo que dice Andrés y las acusaciones que fue un diario parido en el estronismo o pro-estronista. Lo que dicen esos no vivieron exactamente o justamente no vivieron lo que era la época estronista. En la época de Strosner, yo viví en los últimos 10 años de la dictadura, en la época de Strosner todo lo que volaba era autorizado por Strosner. Lo que nos explica que era un pájaro de la estronista. Este era un estado policial vigilante, lo que testimonia el archivo del horror o del terror, en que cada uno vigilaba al otro con ánimo de... Es decir, si salió el diario, por más que haya sido en ese ambiente tóxico, fue con una inspiración rebelde, con una gana de dar una versión distinta a esa cerrazón casi estalinista que existía. Había una tolerancia vigilante, digamos, pero trabajar en el estronismo o durante la época de Strosner no es que vos trabajabas porque era condescendiente. También trabajabas de una manera silente, callada, subterránea, porque tenías que decir una verdad. Y ese fue el desafío que tuvo última hora, que con Isaac Kostianoki, que fue uno de los insignes maestros del periodismo paraguayo, le dio una impronta distinta al diario. Siempre tuvo esa peculiaridad de apostar a lo intelectual, de dar un mensaje crítico. Yo estoy hace 32 años, la verdad, un poco menos que... Llegaste después ya de la caída de Strosner. Yo llegué gracias a que Andrés Colmán se consiguió un trabajo en la Municipalidad de Asunción. Bueno, para historiar, ¿verdad? Rafael Filizola fue el primer intendente... Carlos, Carlos Filizola. Carlos, sí. Perdón, perdón. Primo de nombre. Carlos Filizola fue toda una esperanza en los 90 y fue el primer intendente y... Y nos depravó un poco. O sea, hubo vientos de cambio, digamos, después también. O sea, podemos mencionar, Arnaldo, Andrés, que el diario nació en un contexto político especial, ¿verdad? Estamos hablando de la dictadura y todo lo que estuviste mencionando, de repente, Andrés, cómo tenían que realizar las coberturas los periodistas, la censura que había en ese momento. Y eso, digamos, fue una época de más de 10 años. Luego viene, y hay que mencionar también que Última Hora marcó la diferencia en su estilo, ¿verdad? Porque todos los diarios salían prácticamente, ¿verdad? Contaban la noticia, lo que ocurría el día después, ¿verdad? Sin embargo, Última Hora, en sus inicios, ¿cómo fue, Andrés? No, primero creo que hay que marcar... Última Hora se imprimió con las máquinas viejas que ya estaban acá del orden, que era, creo que era... Estaba la máquina que inventó Gutenberg, estaba ahí abajo. Con el halinotipo, plomo caliente. Entonces, creo que Costia muy hábilmente dijo, bueno, acá creo que en calidad de impresión perdemos frente a ABC, que ya tenía el obsequolor. Y dijo, bueno, acá lo que tenemos que aportar es contenido distinto. Y él le imprimió un estilo de redacción totalmente irreverente. Hacía editoriales con la palabra ambores, ingüeroviables, cosas así que él iba inventando. Patentó el eco de la noticia, que era una delicia, le diera sección como, digamos, comentaba la noticia. Y sobre todo el verso mí que venía atrás, que él lo escribía, que hay una colección de versos mí en la revista que van a leer el sábado. Y bueno, eso diferenció. Eso como cayó en... Eso hizo que la gente... Y lo otro es salir como vespertino, salir a la tarde. Claro. Con el lema, la noticia del día en el día. Decía Arnaldo que éramos el internet de... Era por la última hora, porque yo lo vivía como un... Es decir, primero... Como una innovación y una... Yo lo vivía como lector, porque era el diario que se consumía en casa. Y se esperaba el diario última hora como se esperaba... No sé, como si fuera que te despertás y abrías el teléfono para ver las últimas noticias. Era el proveedor noticiario, era el internet de hace 50 años, porque vos tenías la noticia más fresca de la mañana. Había el primer pliego. Es decir, para la gente que no entiende, esto se divide por la impresión en varios pliegos. Y el último pliego se dejaba para la noticia más fresca. Salíamos con vespertino, ahora ahí a la mañana, a la siesta, a partir de la una, era escuchar la voz del canillita gritando timore. Pero ahí hay un elemento que a los... Y le costaba decir última hora, entonces decían timore, ¿verdad? Y salió el grito timore, que es una leyenda. Eso se escuchaba aquí por el centro de hace... En el interior también. Hace 50 o 30 o 40 años, la siesta era una catedral. Vos entrabas y el que respiraba mal recibía un zapatillazo aleccionador por parte de la... Después del almuerzo era una... Prácticamente el día entraba en un lapsus. O sea, era como un ritual agarrar y... Ahí no respirabas nada. La madre estaba viendo la novela hasta la una, una y media, escuchaba a última hora, leía y después a la sábana a dormir. Al sobre a dormir. Es decir, era un mundo distinto al que tenemos ahora. Y una innovación también de última hora, que fue que los anteriores periódicos eran tamaño sábana, que le dicen. Que es un tamaño doble a la actual, que son los tabloides, ¿verdad? Sí. Pero fundamentalmente a última hora, desde un principio, como decía bien Andrés, marcó una diferencia en cuanto a calidad, en cuanto al abordaje de la noticia. Es un espíritu que se mantiene ahora. Es darle un tono distinto, es buscar el eco de la noticia, es buscar la ironía, es buscar la verdad detrás de la verdad que nos quieren contar. Realmente a última hora es un diario que siempre apostó a la cultura, es un diario que siempre apostó a la visión crítica, es un diario que apostó siempre a las mejores plumas. Es un diario que también fue... es un diario que no tenía intenciones más que ejercer el periodismo y las personas que tuvieron a cargo, ellas siempre dejaron que se ejerza ese periodismo. Bueno, eso va de Papu Roja, pero fundamentalmente en la última etapa con la asunción del Grupo AJB, sí, pero en ese... vamos a llegar oportunamente a eso, ¿verdad? Sí, claro. Porque estamos... sí. Hay dos elementos, ¿verdad? Yo creo que última hora es el diario más progresista en la historia del Paraguay, ¿verdad? De una visión social. Sí, el diario empresarial que apostó por dar cobertura o dar espacio a los sectores sociales principalmente, la realidad campesina, la realidad social, la realidad de los inundados, no es por nada que cuando clausura en última hora en el 79, en junio del 79, era por la cobertura, por un lado, del impacto del precio de la NAFTA, el titular grande fue la NAFTA más cara del mundo, pero también por dar visibilidad a la gente, a los inundados, cuando nosotros teníamos las grandes inundaciones. No es por nada que la prisión del entonces jefe de redacción y del secretario, Félix Humberto Paiva, y Fernando Casenave, se da por un título que marcaba la situación de abandono de Pilar ante la gran inundación que venía. La histórica. Entonces, sí. ¿Qué decía ese titular, recordaba? Pilar se está muriendo, que era un título donde, en realidad lo que dijo el país Tiagón, famoso país Alcancía, era, Pilar tiene el único pulmón que era la fábrica de tejidos, de manufactura, ¿verdad? Y eso está herido, entonces su pulmón está tosiendo, ¿verdad? Y dando a entender que se estaba muriendo. Casenave tenía que comprimir en pocas letras, digamos, el titular, entonces puso, Pilar se está muriendo. Dicen que entró en el montón en cólera, porque él había estado allí frente a Chabón, y supuestamente no hacía nada por remediar esa situación, y ahí dio la orden, vayan y búsquenle y métanle en el calabozo. Y el espionaje era tan malo que ni siquiera sabían quién hizo el titular, ¿verdad? Después alguien le dijo, no, fue Paiva, y en realidad fue Casenave, ¿verdad? La llevaron a Paiva, una semana después se dieron cuenta del error, le largaron a Paiva y la llevaron a Casenave. Pero así era el periodismo, ¿verdad? Podían venir dos tipos, entrar en la redacción y llevarte. Y sin ninguna bola enjudiciada, sin nada. Bueno, esa es una realidad que la contamos. Que la vivió última hora, su plantel de profesionales y los primeros, digamos, precursores de este medio de comunicación. Así es. Siguiendo esa línea, Andrés y Arnaldo, pasamos de la época de la mano dura y cómo también los medios de comunicación sufrieron ese momento. Ahora, sin embargo, por lo que estaban contando Andrés, última hora marcaba la diferencia en temas sociales. Eso quiere decir que anteriormente había poco tratamiento a esos temas que de repente también molesta al poder y que no quiere que estén, principalmente que sean visibles en los medios de comunicación. Por eso, hay otros diarios que defendían la propiedad privada, la familia, la tradición. Tenían una visión más economicista. Y una visión más empresarial desde un sector más de élite. Última hora abrió su página al Paraguay profundo, por decirlo así. Yo mismo en esa época me mandaban a todo el interior del país a recorrer, a traer notas, a traer... Entonces había como una apertura. Y hay otro elemento muy clave que se refuerza en los años 90, pero ya existía en los 80, que es la apertura a la inteligencia paraguaya, a los grandes investigadores sociales, analistas políticos. Y en un momento, última hora, hace algo muy atrevido, que era cambiar la tapa que siempre traía la chica de click o deportes por ensayos de interpretación política. La contratapa. Sí, en la contratapa. Y también en las páginas y el correo semanal, ¿verdad? Y Alain Touraine, este famoso filósofo francés, dijo que última hora era Le Monde paraguayo, ¿verdad? Bueno, y yo creo que durante mucho tiempo... Y esa línea permanece hoy en los columbistas, en las plumas que siguen enriqueciendo. Pero creo que última hora tuvo el aporte de las plumas más brillantes, no solo de Paraguay, sino también a nivel internacional. Acá ha escribido Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, gente, Eduardo Galeano, gente que realmente aportó a la inteligencia. Pasamos de esa época, y lo que está mencionando Andrés, también hace referencia a que última hora fue testigo de momentos importantes en nuestro país, ¿verdad? La caída de la dictadura. La mejor tapa es la tapa de Callostro. Esa fue la tapa. Claro, fue la primera, incluso Andrés Rodríguez fue, habló en exclusiva, fue el medio en donde... La primera entrevista. La primera entrevista fue con, creo que era Oscar Delgado. Oscar Delgado fue para traer la renuncia y la encontró ahí y le hizo la entrevista... Sí, la renuncia para que la gente de joven, la renuncia al papel escrito de Strohner, donde decía... Que entregaba el poder, ¿verdad? Suena tan fácil ahora, a 30 años después... O sea, lograron que Strohner, después de 35 años, firme ahí, renuncio a la presidencia de la República del Paraguay. Después de tantos años... Que Osvaldo Salerno agarró la tapa de Última Hora y convirtió en una remera emblemática en esa época. Y sumando a lo que decía Andrés, siempre hubo una apuesta en buscar el lado social, la sensibilidad social... Y en ese sentido siempre hubo un apoyo y una gestión muy cercana con la Iglesia, con el Comité de Iglesia. Para los neófitos también el Comité de Iglesia era un grupo de valientes pastores, sacerdotes y demás... Que con su doctrina, con su fe, porque fundamentalmente era la fe y la creencia en una perfección divina, enfrentó a nuestro mismo. Se dice fácil ahora a los 30 años. Se dice fácil. Ahí era. Se dice fácil que se fue a buscar la renuncia de Strohner. Se dice fácil que se abrió un diario en la época de Strohner. Pero les puedo asegurar, señores, que no era fácil. Es fácil ser un irresponsable y tirotear en redes ahora. Antes tenía que tener mucha inteligencia, mucha cintura para decir ciertas verdades. Así es, Arnaldo. Y también hay que mencionar que son momentos importantes que marca el diario y que justamente eso hay que mencionar. Se va a estar haciendo un resumen en esta revista. 50 años. Sí, casi 200 años. No se cumplen todos los días. En nuestro caso, se cumple a diario de verdad. El eslogan de última hora siempre fue la verdad. Leer la verdad. Sí, leer la verdad. Y a lo largo de los años, a lo largo de su historia de 50 años, hay que hacer referencia. Andrés mencionaba muchos exponentes importantes. Algunos que ya pasaron a la historia, ¿verdad? Y otros que siguen marcando esa diferencia tanto en su opinión, en análisis y, por supuesto, en todas las publicaciones diarias. El plantel de profesionales que cuenta el diario Última Hora y siempre tratar de marcar, digamos, ese trabajo periodístico en el campo profesional y marcando independencia. Arnaldo, que es uno de los puntos que siempre la sociedad también reclama a los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Cómo hacer ese trabajo y equilibrar principalmente entre lo que va ocurriendo día a día? Porque ese es nuestro trabajo, la materia prima del periodista siempre es la información. Y equilibrar eso con un trabajo profesional e independiente. La independencia y la credibilidad son dos basas, dos armaduras, dos virtudes a las cuales no puede renunciar el periodismo. Sea antiguo, sea moderno, sea... Última Hora no es... Última Hora es una marca. Y esa marca se construye con trabajo callado de cientos de personas, periodistas, diseñadores, fotógrafos. Pero se construye sobre una subjetividad. Y esa subjetividad es que somos creíbles. Somos creíbles porque somos independientes. Hasta ahora la anécdota que hay otras emisiones, otros diarios que te pueden sacar una semana una investigación contra determinada personalidad que no genera más que un espasmo circunstancial. Y dudas. Pero cuando sale la última Hora es certificado de que hay mucha sostenibilidad, que hay mucha verdad en lo que se dice. Porque nosotros nos perseguimos. Nosotros tenemos lo que tenemos y es constancia en cuanto a la investigación. Nuestro afán no es destruir. Nuestro afán es mostrar lo que existe, criticar lo malo, apreciar lo bueno y construir. Es decir, somos creíbles porque construimos. Nuestra intención es construir, no destruir. Construir una sociedad distinta, construir una sociedad justa, una sociedad de libre mercado, una sociedad donde todo paraguayo pueda tener un acceso pleno a la justicia, a la salud, un acceso equitativo a los recursos naturales y a los recursos que vende el Estado. Es un desafío constante y es un desafío, es como la virtud de una dama. La credibilidad del periodismo está siempre puesto a prueba. Y lo que se construye en semanas o en años se puede destruir en días. Por eso hay que apostar y por eso sigan apostando ustedes, adquiriendo el diario, visitando las redes, accediendo a los productos que ofrecemos. Porque somos un diario creíble, somos un diario hecho con mucha sangre, mucha pasión. Somos un diario que cree en el Paraguay. Que nos tiene más intereses mezquinos. Que su único interés mezquino es hacer realmente un Paraguay justo, un Paraguay donde todos tengan la posibilidad de tener una vida lo mejor posible. Hay dos o tres elementos que yo marcaría, Roberto. Uno es que en un país donde generalmente los medios son dirigidos por empresarios, por figuras de la élite y en muchos casos fueron presidentes de la República, como Arturo Scher, por ejemplo. Que última hora del principio confió en un periodista de tirano en la dirección, Isaac Kostianowski, ¿verdad? Después, cuando Isaac es exiliado, es donde toma Papu Rojas, que era un empresario. Pero siempre fue como muy abierto a que los periodistas dicten la línea del diario, ¿verdad? Y creo que última hora es el diario más pluralista. Porque acá, durante la dictadura, había gente del Partido Colorado como Nicanor Duarte Fruto, como Aristides Arroza, Aníbal Saucedo, etcétera, que eran también intelectuales. Pero había gente de izquierda, gente que fue al exilio por estar en grupos medio guerrilleros, inclusive, por decirte así. Entonces había un pluralismo bastante y convivíamos bien en las diferencias. Cuando, en 2003, ¿verdad? El grupo Biersi toma... Sí, hace 20 años. Sí. Cuando toma el, digamos, el control accionario del diario, imprime un cambio, ¿verdad? En vez de que el propio dueño venga a dirigir el diario, dice, bueno, que uno de los periodistas dirige el diario. Y confía primero en Toni Carmona, después en Ignacio Martínez, después en Óscar Ayala Bugarín, después en Miriam Morán, que es la primera mujer directora de un gran diario. Y ahora en manos de acá mi excompañero, Arnaldo Alegre, ¿verdad? Con quien hicimos muchas coberturas de investigación. Y el otro tema es que apostamos por investigación que por primera vez en la historia lograron romper la impunidad. Y creo que el primer caso fue el del contralor... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, el contralor que se le pilló que tenía una secretaria de... De la universidad liberal. Que tuvo que renunciar, tuvo que ir a juicio, se fue preso. Y ahí pegadito nomás inicia la seria investigación sobre corrupción en el rectorado de la UNA. Que genera el mayor movimiento de rebelión estudiantil que se llama UNA no te calles. Y que le hizo renunciar al rector, le mandó preso. Ahora creo que siguen... Sí, sigue el proceso. Con el proceso, de verdad, eso ningún otro medio periodístico lo había conseguido hasta ahora. Y eso creo que marca la diferencia. Y hay un detalle también que justo ayer estábamos compartiendo con un colega periodista. Con la asunción, con la toma del paquete accionario del grupo AJ Biersi. Tomó una decisión y se creó un código de ética, se creó un código de procedimiento a la... Creo que ahí el código ética tiene Telefuturo y nosotros, después no hay ningún otro diario que tenga. Ningún otro medio tiene esta... Después se creó también el Consejo de Calidad Editorial. Es decir, distintas instancias donde el periodismo y el periodista y el periodismo tenían un protagonismo esencial. Y donde, sobre todo porque invertían en conocimiento, el grupo siempre invertía en conocimiento, siempre nos rodeó de los mejores asesores, ¿verdad? Y el único que teníamos un código de ética, después teníamos el código de procedimiento. Realmente, cuando tomó el grupo AJ Biersi, reforzó esa idea de que el periodismo es una cuestión de periodistas y no de empresarios. Exacto. Y la gente le cuesta creer cuando nosotros le decimos, acá nosotros no nos dictan qué tenemos que escribir y qué no. No, sí, seguro que Biersi impone sus intereses. Yo lo he visto dos veces. Es en el imaginario de los que están detrás, digamos. Y, o sea, eso sí, pero también hay un control, obviamente, como él te dice, yo soy un, opino como un lector, realmente, porque eso sería, digamos, uno de los estereotipos, uno de los prototipos o de las personas a quienes debemos dirigir a la elite empresarial. Y él opina, sí, pero opina a la mañana. Y no es amable muchas veces. Seguro. Pero lo hace como tiene que hacer todo buen empresario periodístico. Lo hace al día siguiente. Pero yo te digo, la redacción, vos como director, obviamente, estás sujeto a todos los elementos, pero la redacción jamás sintió. Yo en mis 42 años nunca recibí, no publiques eso, no digas eso, no escribas eso. Al contrario, o sea, yo creo que... Claro, lo que me implica que tienes que decirlo de esta manera, puedes decirlo de esta manera, obviamente no. Tienes que ser responsables. Sí, como dice, aunque no crea la gente, don Antonio, no se mete en el día a día. Obviamente, se mete en la esencia o tiene una opinión, y es una opinión respetable, pero no es la única opinión. Y un diario se hace con opiniones, porque habría pocos trabajos, inclusive el fútbol, para que es un símil con el periodismo. El periodismo es un trabajo de equipo y es un trabajo que se nota en la cancha. Es decir, durante la cobertura se genera la situación. Eso después se discute con el periodista, se discute con el editor, el editor era el jefe de la sección. Después se discute con el secretario de redacción, el secretario de redacción sería, para los que no conocen, el jefe de los editores. Es decir, el periodismo se hace con la gente con el periodismo. ¿Qué es el periodismo? La redacción es un corazón que late, y late y la sangre es tinta. Ahora son bytes, ¿verdad? Para ponerlo. Pero sí, es uno, el trabajo periodístico es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que se debate. Obviamente el debate no es permanente. El debate llega hasta las 7 de la tarde y después se toman decisiones. Hasta las 9 con su inconstancia. Ese por un lado, Arnaldo, Andrés, pero también hay que hacer mención que Última Hora no solamente pasa por esas etapas. Es importante lo que está mencionando Arnaldo del trabajo en equipo. Pero hay que mencionar también que Última Hora, en los últimos años, más de 10 años, está con este desafío de la incursión de la tecnología, de ir avanzando justamente ahora que estamos conectados con toda la gente, los seguidores que están en el Facebook, Instagram. Esos desafíos, Arnaldo y Andrés, para Última Hora tomó ese desafío y viene caminando también con toda la información digital que es el minuto a minuto y también la competencia feroz que se da también en las redes sociales. Probablemente Última Hora sea el diario que más se adaptó a los cambios y el que más... Alguna gente cuestiona, su logo cambiaron 20 veces. No, o sea, lo que hicimos fue adaptándonos a los cambios que la tecnología trae. Creo que fue el primer diario electrónico, o sea, una serie de eventos. Y hoy tiene una vanguardia en plataformas digitales. Sí, el contenido digital es vital, pero sí, estamos en un momento fascinante del periodismo, de la industria en sí, de la industria de la comunicación. Y la comunicación digital es fundamental, ¿verdad? Última Hora siempre tiene que estar a la vanguardia. Ahora, antes damos un kiosco que atendía en una sola puerta. Ahora tenemos como 10 puertas y tenemos un ida y venida constante. Ahora la relación con el lector es una cosa instantánea. Antes había, para los que no conocen, la carta al director, que era un espacio donde la gente reclamaba una publicación y demás. Ahora, como repito, antes éramos la primera versión de la historia, ahora somos la historia en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. También de la noche. 24 horas al día y también de la noche. Hay veces que se confunde el periodismo, también tiene cierta pasión de bohemia. Más antes, ¿verdad? Se confundían el día y la noche, pero esas son otras cosas que no podemos hablar. Pero sí, ahora, eso de la bohemia también viene a lo que hablábamos hace rato. A veces las discusiones continuaban en centros de esparcimiento nocturnos adultos. Y ahí también se formaba, es decir, la noticia se vive posteriormente a la misión de la noticia. O sea, servía también para ir enriqueciendo y generando mayor interacción. Todo enriquecedor, el debate enriquece. Exacto. Para ir, digamos, redondeando también, ahí me indica a nuestras compañeras cómo estamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Hay que mencionar también, yo creo que ya hicimos un recuento importante. ¿Qué se ganó y qué se perdió a lo largo de estos 50 años? ¿Podemos hacer una referencia importante también en ese sentido? Sí, por supuesto, se fue fortaleciendo muchos aspectos. Yo creo que hay cosas que no se perdieron, como estaba mencionando, la credibilidad, el trabajo, la información. Todo eso, por supuesto, se mantiene a lo largo de los 50 años. Yo creo que sí. A los comienzos había algo más de una elaboración artesanal, de compañeros, de trinchera. Ahora, digamos, es mucho más profesional, mucho más. Al tener demasiada boca de expendio, de producto, por supuesto, una boca de expendio, de recepción, de información, se perdió la frescura del momento. Es decir, ahora hay más profesionalismo, ahora hay más como otro tipo de debate. Ahora el debate se da por las redes, ahora se da de manera... La interacción que mencionabas, Hernando, y también te exige al periodista, y eso, por supuesto, a nivel general, es que también el periodista se tenga que ir capacitando permanentemente a las nuevas tendencias. Sí, la nueva tendencia, básicamente la nueva tendencia es que ya no sos un productor de noticias, sos un curador de noticias, sos una persona... Ahí Andrés está mostrando el desplegable. El desplegable. Ese es importante mencionar, Hernando. El desplegable es una... creo que son de Edson Pertile y de... Principalmente de Edson. Mario Casatini. ¿Qué muestra esto? Porque tenemos acá en el acceso. Es una historia... Son los 50 años a través de los personajes que tanto en el mundo como en la última hora marcaron un hito. Ahora tenemos desde Andrés Rodríguez hasta Nadia Ferreira. ¿Le de Stronger o no está...? Hasta Stronger. Es decir, para ver las antípodas, porque tenemos también a la talentosa guitarrista, con Lugo. Si la ves, tenemos todo lo que... los 50 años de historia no desplegable. Aquí le tenemos a los personajes políticos, sociales, la visita del Papa. Al Paraguay con rostro. Sí, los grandes temas también están... Y también está la modelo, que no es el rostro, pero sí es de la modelo paraguaya. Y sí, es... Los que ya se fueron... Sí. Los que ya se fueron... Ya... Como... Para acotar. Este es de distribución gratuita, Andrés. Sí, distribución gratuita. Tiene casi 200 páginas. Gratuita para los que compran el diario. Para los que compran el diario. Esto va a salir el sábado. Y viene de regalo de esta revista súper lujosa. Y hay algo también que quiero comentar con ustedes. Este es un momento clave del periodismo. Y cómo se sostiene un periodismo de calidad. Es un buen debate que también tenemos que extender. En estos 50 años era una relación clara. Me acuerdo... Nos fuimos a visitar el país de Uruguay. Y tiene un mural enorme con su primera edición. De hace un siglo. Y ya tenía el tema... Lista de suscriptores. Es decir... El periodismo es igual desde hace un siglo. La nueva tecnología... Reverdece viejos desafíos. Y en eso... Pero hay algo que no incluye claudicales en la calidad y en la credibilidad. Pero para eso necesitas apoyo. Necesitas apoyo de la prensa. De las empresas. De los anunciantes. Necesitas apoyo de los lectores. Si el periodismo de calidad cuesta. Y el periodismo de calidad debe ser sostenido. Debe ser sostenido con el pacto. El pacto no escrito entre el lector. Y que nos sirve ahora para reverdecer. Para resaltar ese pacto. El pacto de lo que sale acá. Es la versión más honesta. De los grupos periodistas honestos. Creíbles. Que muestran... Que exponen las noticias. Que comentan las noticias. Que opinan de las noticias. Que te resumen y te quieren orientar para que el Paraguay sea mejor. Para que vos tengas la mejor versión de una sociedad. Que te tiene que hacer libre. Que te tiene que hacer... Vivir una mejor vida. Y ese es nuestro servicio. Ese es el pacto que... Que por mi parte quiero renovar con los lectores. Sigan creyendo a nosotros. Sigan apostando a nosotros. No lo defraudaremos. Aunque eso dicen muchos políticos. Pero... Sigan apostando al periodismo de calidad. Especial a última hora. Hay otros que hacen también periodismo de calidad. Pero sí andan apostando a última hora. Nuestra bella productora nos está indicando. ¿Crees que tenemos 20 años para leer eso? Sí. Hay mucha gente que está siguiendo las redes sociales. Y nos envían saludos desde Buenos Aires. O sea, saludos a todos los... De repente compartidos también. Saludos a mi ley. Saludos a mi ley. Es importante mencionar también que última hora, si bien a lo largo de los 50 años, ahora la gente que está en otros países como Argentina, Estados Unidos, España, también tiene la opción de seguir. Que es lo que brinda también la gente. Tiene más facilidad de contactar con nosotros, de leer nuestros contenidos. Antes, con la distribución impresa, llegábamos... Si bien también llegaba al exterior, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos... Ahora ahí tenés suscripciones. Sí. Y ese punto que tocaba, Jarnal, los importantes. Porque cómo se sostiene también última hora a lo largo de los 50 años. Por un lado está el plantel de profesionales y todo lo que estuvimos conversando. Y por otro lado también está el sostenimiento económico, ¿verdad? La importancia de las suscripciones y todo lo que también día a día es el desafío que va la gente realizando, ¿verdad? El periodismo de comunicación. Pero no solo comunica noticias, también comunica productos. Exacto. Que también un gran plantel de profesionales en la venta y en la difusión de publicidad tenemos, ¿verdad? Y que también se nota el apoyo empresarial en esa revista. Eso es verdad. Que es un... Yo creo que tiene que ser reeditada esa revista y confío en que va a ser reeditada. Ajá. Sí. Hay planteles... Ahí tenemos impresores que hacen maravillas para que se imprima. Tenemos técnicos digitales que hacen maravillas para que la emisión permanezca. Es un grupo humano grande. Obviamente oneroso, sí. Pero es un grupo humano que cree y hace un periodismo. Y por eso insisto. Sigan apostando a última hora a las empresas. Sigan apostando a última hora a los lectores. Sigan apostando a los lectores de papeles. Sigan apostando a los lectores digitales. Suscríbanse. Los diarios de domingo son un diario que pueden leer durante toda la semana. Suscríbanse. Señores, es un diario honesto, hecho por gente honesta. Y hecho por gente que cree en el Paraguay y cree en una sociedad mejor. Así mismo. Quería agregar algo para cerrar. O sea, vivimos en una época en que hay muchas face news, las noticias falsas. Hay mucho discurso de odio. Teoría conspiraticia, conspiranoica le llaman. Que incluso están desestabilizando democracias en el mundo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Brasil con Bolsonaro, de Trump en Estados Unidos. Ahora Argentina está todavía con una incertidumbre de lo que va a pasar. Y más que nada se necesita un periodismo de calidad, un periodismo certificado. Transparente. Un periodismo que podamos chequear que lo que dice es verdad y que podamos tener confianza de que no nos miente, ¿verdad? Y yo creo que Última Hora es más allá del diario impreso, histórico. Es una marca, como decía Arnaldo, que inspira confianza a la gente. Cuando la gente duda de algo y dice, entremos a ver qué dice Última Hora. Como también otros medios que apuestan en esta línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es nuestro capital. Yo hoy ya estoy jubilado al diario, pero cada tanto vuelvo y de hecho hay mucho de mí en esta revista. Nos contrataron para hacer el contenido principalmente. Y creo que rescatamos esos valores, Arnaldo, que desde el primer momento, Última Hora, jamás arrió como bandera, ¿verdad? Y después del 8 empieza el primer día del siguiente medio siglo. Y yo creo que Última Hora va a seguir con las mismas líneas. A lo mejor vamos a ir cambiando más formatos, pero nos van a detener. No sabemos cómo, pero estaremos. O sea, para los hombres, pero la marca sí es. Le aseguro que no sé, yo seguro no estaré. No sé si va a estar en el papel o va a ser un chip que nos inserta en el cerebro. Pero le aseguro que Última Hora, dentro de 50 años, va a existir. Así mismo. Bueno, entonces, para hacer un recuento, agradeciéndole aquí a Andrés, al director también, Arnaldo Alegre. Última Hora cumple este domingo 50 años. O sea, nadie cumple 50 años como medio de comunicación, como decíamos. Como medio escrito, como medio de comunicación. Es un desafío contra la lógica, sobre todo un país en que la lógica es lo que nos... Y le invitamos a la gente que sigan, por supuesto, la revista este sábado. Y el domingo una edición especial con todo, como Última Hora testimonió, los grandes cambios que hubieron en 50 años. Parece poco, la gente no dimensiona, pero entre 1973 y 2023 son dos mundos distintos. Pero son dos mundos distintos donde habita un mismo paraguayo. Un paraguayo que quiere creer, un paraguayo que necesita referencias, por eso referencias buenas. Por eso este domingo, por ejemplo, comenzamos esa emisión de los líderes paraguayos. Exacto. No todo es corrupción, señores. O sea, cada domingo tratamos siempre de hacer... Cada domingo vamos a dar un perfil de un... No todo es corrupción, no todo es... Hay paraguayos buenos, hay paraguayos que trabajan. Es difícil, sí. Somos un país difícil, sí. Somos un país de... Sí. Estamos asediados por la mafia, sí. Pero persistiremos y seremos y seguiremos siendo una voz creíble, una voz en que ustedes pueden confiar. O sea, última hora siempre aliados de aquellos ciudadanos que buscan, y desde 1973 hasta esta parte, tratar de dar lo mejor y de salir, como estaba diciendo Arnaldo, de todas esas realidades que muchas veces nos abruman. Sí. Pero dentro de todo ese escenario, un medio de comunicación que va a estar al lado de la gente, ¿verdad? Como decía Andrés, marcó la diferencia, sigue marcando y sigue tratando de ser esa resonancia de muchos aspectos de la vida que se van dando día a día. Bueno, podemos ir cerrando esta conexión. Sí, por favor. Invitarle a todos que siempre nos acompañen, tanto en los medios tradicionales y también en las redes sociales y toda la información digital que día a día vamos generando. Muchísimas gracias, Arnaldo. Andrés. Y bueno, celebren con nosotros estos 50 años. Reserven su edición del fin de semana, de sábado y domingo. Salud para todos. Salud para todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en las otras conexiones que vamos a estar realizando aquí por última hora.